Tus miradas que se hicieron, tus sonrisas donde han ido Venirí si las cambiaste, al igual que tu pasión Tus promesas donde huyeron, con el viento del olvido Y mujer las arrancaste, de tu ingrato corazón Todo, todo me es testigo, de mi amargo sufrimiento Pues la noche envuelve mi alma, en su manto de crespo Por lo mismo yo te digo, que un puñal de fuego siento Que me quita ya la calma, y me arranca el corazón Si no dejas que te inflore, soy yo santo por la herida Que en mi pecho tu has abierto, sin tenerme compasión Como quieres que no lloven, los tormentos de mi vida Si las lágrimas que pierdo, las exprime el corazón Yo pensé que tu serías, el consuelo de mis penas La piel flor de mi esperanza, y mi estrella sin igual Mas al ver que no son vías, tus ternuras de azucena Mi alma en perra se abalanza, a que le hundas un puñal Mi alma en perra se abalanza, a que le hundas un puñal